La charla de hoy era sobre el manejo nutricional de alfalfa, hablando de las pasturas y viendo la realidad que tenemos. La realidad que tenemos ahora actual es implantar pasturas en suelos deficientes químicamente, en los cuales tenemos deficiencia de fósforo, deficiencia de nitrógeno, como siempre, de materia orgánica, azufre, desbalance en el pH. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de alfalfa tenemos que realizar? La alimentación es uno de los pilares esenciales de la evolución ganadera, ¿no? Y generalmente, como se está achicando la superficie, yo tengo que tratar de producir más por unidad de superficie de materia seca. Una buena implantación de alfalfa, no solamente para poner un gran número de plantas y materia seca, también implica tener una buena producción. Y esa producción se logra con una buena fertilización en la siembra, de base, con fósforo y azufre. Hemos visto que es la zona central de Santa Fe, es la zona sur de Santa Fe, es bastante importante. Esto nos haría ser. Pero para poder empezar con todo esto, tenemos que hacer con análisis suelo, que nos diga dónde estamos parados, saber qué nutrientes están deficientes, y con eso poder planificar la fertilización. Tengamos en cuenta que estamos hablando de un cultivo peregrine, un cultivo que está cuatro años, sin poder realizar muchas intervenciones, con lo cual las decisiones las tengo que tomar bien al principio. Cuando nosotros fertilizamos, ¿qué tenemos? No solamente más producción de materia seca, en el caso de fertilizar con fósforo, sino que tenemos más persistencia en las pasturas. O sea, si bien tenemos una declinación de producción de todas las pasturas, normalmente del primero al cuarto año, lo que tenemos con la fertilización es que esa declinación va a ser mucho más leve. Eso con respecto al fósforo y azufre. Pero también otra decisión importante en el momento de la siembra, aparte de la fertilización, es lo que es la inoculación. O sea, aproximadamente en estudios del INTA se han medido que el 65% del nitrógeno tiene que venir a la fijación biológica de nitrógeno. Acordémonos que la alfalfa es una leguminosa, en la cual tenemos que proveerle la fijación biológica de nitrógeno, y este aporte es importante. Entonces, la decisión de la siembra de una fertilización de base fuerte, más una buena inoculación, es el central para poder garantizar la producción de materia seca de alfalfa. ¡Gracias!